¡Suscríbete! 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 Esto es opcional, ¿vale? Lo conoceréis, matamos al bot que reaparece y nos da un piquito de experiencia. En mi caso 700, el botón siempre os lo recomiendo. Que nos puede dar 2000 fácil y eso pues siempre ayuda. En mi caso me ha dado 12.000 de experiencia, de hecho más. Biscinita rosa pues siempre es para dejarlo AFK y como veis nos va dando experiencia por dejarlo AFK. Esto es opcional todo. Voy a sumar cuánto he subido yo a este nivel esperando el tiempo que os he dicho. Y me ha dado más de 700.000 de experiencia en esta cuenta. Es una auténtica locura, 45 estrellas de batalla. Nada, Amperillos, no esperéis tanto si estáis a un nivel, por ejemplo, 50. Pero entre 300 y 400 fácil. Así que espero que os haya gustado, ayudado y nos vemos a la próxima. Dale like y suscríbete si quieres más. Nos vemos muy pronto, Amperillos. Adiós.